Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, después de la apoteósica inauguración del puerto de Chancay, después de la reunión de APEC, después del anuncio de la construcción de un puerto espacial en Piura, hemos vuelto a la realidad y la política está atravesada nuevamente por el conflicto, el tema de los mineros artesanales, la minería ilegal, presionando sobre el Congreso para cada uno sacar su punto de vista en una salida legal. Pero no solamente se trata de los pequeños, como se puede decir, de la pequeña minería, aunque la minería ilegal no es tan pequeña. También se trata de los temas grandes. Y uno de los temas grandes del Perú es el régimen tributario que se debe aplicar a la zona económica especial de Chancay. Bueno, existe una propuesta de establecer un régimen tributario de 0 a 15%. El argumento es, si no hay nada, 0% no significa nada. Pero, ¿qué puede significar esto en términos generales? Para el económico, es una pregunta que se hacen muchos económicos. Puede haber una especie de filtración de migración de empresas nacionales a esta zona económica especial, es decir, empresas que están pagando el régimen tributario regular, que se desplacen, migren a la zona económica especial de Chancay para cambiar su régimen tributario sin modificar la naturaleza de sus inversiones, sin modificar la productividad de sus inversiones. ¿Eso puede producirse? ¿El tema de un régimen tributario singular para Chancay es un problema para el modelo económico? Bueno, algunos economistas han empezado a señalar que sí. El propio Ministerio de Economía, con institución o sector con el que nosotros hemos polemizado, discutido, hemos discrepado en varios aspectos de su gestión, está en contra de este criterio de establecer un régimen tributario especial. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al economista César Peñaranda, economista de larga trayectoria, consultor internacional y permanente entrevistado de este portal y también colaborado. Buenas tardes, señor Peñaranda. Gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Es un gusto, un gusto como siempre conversar contigo sobre temas de importancia nacional e internacional. A ver, mire usted, la zona económica especial de Chancay. Necesitamos inversiones en Chancay, pero hay dos puntos de vista. Las propias ventajas comparativas de Chancay que ahorran en 20% los costos de logística o un régimen tributario especial. ¿Cuáles son los pro y los contra de estas dos alternativas? Mira, Víctor Andrés, estamos hablando de zonas económicas especiales, zonas francas, que pensé que había pasado al olvido porque esta es una idea que aparece en los años 60, en el furor del proteccionismo mundial y particularmente en América Latina, en toda la época del proteccionismo a como día y al lugar. Entonces, si tú me preguntas, yo parto de inicio y de inmediato te digo que estoy no solamente en contra del esquema tributario, es un detalle de las zonas francas o de las zonas económicas especiales. Yo estoy en contra como tal de la zona económica especial. Inclusive muchos de los que hablan de la zona económica especial utilizan Uruguay, Costa Rica, Colombia como ejemplo, y un poco confunden a las personas. Si tú miras Uruguay y piensas que de repente por la zona económica especial o zona franca, pues Uruguay ha despegado y es un boom en exportaciones, Uruguay no llega a 12 mil millones de dólares de exportaciones. Si en Costa Rica no llega, o está alrededor de 19 mil, Colombia, que podríamos pensar que es un país grande porque finalmente Uruguay y Costa Rica son países más chicos con menor población, Colombia, que creo lidera el tema de las zonas francas y zonas económicas especiales, exporta menos que Perú. Alrededor de 50 mil millones de dólares el año pasado, Perú ha exportado 65 mil millones de dólares, 15 mil millones de dólares más. y el Perú tiene zonas francas que han sido un total fracaso. Se argumenta ahora que han sido un fracaso porque ha sido administración pública y que la administración privada cambiaría esa imagen. Pero eso no es el tema. Yo creo que no cambia nada. La pregunta de fondo es ¿se requiere una zona franca especial? O sea, ¿se requieren las zonas económicas especiales unas zonas con un tratamiento especial en el país? Antes de que continúe usted, señor Piñaranda, un poco para hacer pedagogía, para cruzar argumentos, las zonas económicas especiales sí han funcionado en China y tengo entendido que también en Vietnam. Claro, son zonas, eran enclaves en medio de economías colectivistas. Totalmente. En Japón también. Totalmente, panorama totalmente distinto, Víctor Andrés, es no comparable y tú lo acabas de decir, no comparable porque acá es algo distinto porque estamos tratando de ver en qué zonas por X razones, X argumentos se requiere esto. mira, el megapuerto multipropósito de Chancay, tú lo decías, ha bajado o se calcula que está alrededor por lo menos del 20% menos los costos logísticos. O sea, el 20% menos que el puerto de California o el puerto de Valparaíso en Chile, por ejemplo. Y los costos logísticos de Perú, suponte la alternativa alguien que quiera ubicarse en Perú y exportar. De arranque ya por ir a Chancay un megapuerto full automático va a tener 20% de costos menores. Pero eso no es todo. Si tú quieres exportar a Asia, a Japón, Corea, a China, te tomaba alrededor de 35 o 40 días. hoy se dice que lo puedes hacer en 23 días. O sea, puede ser de 12 a 17 días menos. Te imaginas el costo menor en eso. O sea, es tremendamente atractivo, va directo a la yugular de los costos y con eso ya ganas mayor competitividad. Eso de por sí va a atraer inversión nacional y extranjera. En ese contexto, empiezan a tratar de sacar esta zona económica especial. Inclusive, te digo, usando ejemplos como gran éxito sin haber analizado y por eso te daba el ejemplo de Colombia, un país, digamos, entre comillas similar a Perú que exporta y tiene muchas zonas francas, zonas económicas y tiene más de 100, creo. Y tú mira, exporta 50 mil millones de los cuales la mitad son carbón y petróleo. Entonces, ese no es el argumento, Víctor Andrés. En este momento, en este momento el debate que lo están llevando, yo lamento que los empresarios, los gremios empresariales hayan distorsionado llevando el debate por un lado equivocado. permíteme terminar esta idea de lo que se trata y que ese potencial se logre, ese potencial beneficio que ofrece para nacionales e internacionales que quieran impedir se logre. Entonces, el debate debiera ser cómo lograr una conectividad buena, ingreso y salida, lo mismo está ocurriendo con el aeropuerto moderno de Jorge Chávez. Esa es la discusión, cómo a la zona de Chancay proveerlo de infraestructura básica, agua, desagüe, buenos hospitales, colegios, postas médicas. O sea, incrementar la mucha inversión. Incrementar la productividad de la zona. Con eso, con eso incrementa la productividad pero abres la posibilidad de capitalizar este potencial que te ofrece la zona franca. Entonces, ¿con qué recursos lo vas a hacer? Tú sabes, Víctor Andrés, cuál es el, gasto tributario. Gasto tributario se conoce como los beneficios en exoneraciones tributarias, subsidios, tratamientos especiales. Son alrededor de 6.500 millones de dólares. Poco más del 2,5% del PBI que el Perú se le va en gastos tributarios, exoneraciones, subsidios, tratamientos especiales. Entonces, un manejo de las finanzas públicas donde tú tienes que alrededor del 17, 18% del presupuesto nacional son exoneraciones tributarias, es el gasto tributario. Te digo, 2,5% del PBI. Entonces, no se requiere, por ahí no va el debate. Se está aprovechando esa coyuntura propicia para ellos de querer ponerlo en la agenda presionando al Congreso cuando por ahí no va el debate. El debate va más que debate. La prioridad es ver cómo logramos capitalizar ese potencial que ofrece y que ya en sí es atractivo, tremendamente atractivo para la inversión extranjera, que lo que busca ¿qué es? ¿Cuál es? La estabilidad jurídica, el imperio y la ley, cosas de ese tipo, la facilitación en cuanto a los trámites, etcétera, y nuevamente la infraestructura que hace falta en la zona. O sea, un estado simplificado y un shock de inversiones en infraestructura alrededor de Chancay. Que te lo va a generar en sí mismo. Ya es un atractivo en la región y a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es el peligro que usted ve en establecer un régimen tributario? La primera impresión es que puede perforar el modelo, puede hacer que empresas que están en el territorio nacional digamos en coordinación con algunos burócratas le saquen la vuelta a la norma y formen packings, por ejemplo, en Chancay para exonerarse de los tributos que pagan a nivel nacional. ¿Ese es el peligro principal? ¿Es una especie de quebrar el modelo, perforar el modelo? ¿Cuál es su análisis? Mira, pero nuevamente yo parto Víctor Andrés porque no quiero iniciar mi análisis como que es bueno que exista una zona económica especial. para mí eso no tiene sentido para mí es un tema superado que no es necesario en absoluto. Estamos hablando de un país que tiene aranceles bajos. Por último, reduce los aranceles. Tenemos aranceles de 6 y 11 porque la mayoría están en cero. Tenemos un montón de tratados de libre comercio. o sea, el arancel está prácticamente en cero en la mayoría de los productos. Entonces, el debate no es ese, pero si tú instalas una zona económica especial, automáticamente estás poniendo en riesgo el tema del contrabando. Vas a delimitar una zona y cómo aseguras que aquel inversionista, aquella empresa o aquella actividad productiva que está en la zona económica especial, no pasa los productos sin impuestos porque está exonerado. Hay algunos que están pidiendo cero de arancel. Si no me equivoco, la propuesta de algunos gremios va en cero de arancel, perdón, de cero de impuesto a la renta y que en un periodo largo vaya subiendo progresivamente a 15. Gran sistema. Imaginativo, súper imaginativo. Entonces, el peligro es múltiple contrabando sacarle la vuelta a quién se instala ahí. Por cierto, tú lo acabas de decir, un elemento más de poder de un burócrata que lo va a manejar. Entonces, la discrecionalidad, la discrecionalidad, Víctor Andrés, uno de los grandes problemas de por qué hay corrupción es por la discrecionalidad que se le entrega a los burócratas, al empleo público. Entonces, acá tú le estás entregando una discrecionalidad adicional. Te dicen, no, esto lo va a manejar el sector privado, pero el sector privado no lo pueden manejar solo. Pero ese no es el tema. Para mí no es el tema si lo maneja el sector público o lo maneja el sector privado. No es necesario. ¿De acuerdo? La zona puede salir adelante por sí misma y más bien buscar lo que está faltando complementarlo. ahora, hay otro argumento que parece interesante, ¿no? Algunos señalan que lo que se debería establecer en cuanto a régimen tributario es para empresas que no están en el Perú, es decir, empresas de alta tecnología, Tesla, SpaceX, la empresa de autos eléctricos China, de eso están hablando. Digamos, considerar esa posibilidad podría entrar entre... Mira, eso sería una discriminación abierta. Tú no puedes establecer una zona económica especial solamente para empresas internacionales y que vengan y se instalen. Claro, pueden buscar un socio nacional. Tú no puedes entrar a esa discriminación. En el Perú, inclusive con la constitución del año 93, eliminamos esta discriminación que había entre inversión extranjera y nacional. El inversionista extranjero que viene al Perú invierte con los mismos derechos y obligaciones que el inversionista nacional. Entonces, ese no es el tema y además no es necesario, Víctor Andrés. Si tú le pones la infraestructura que falta, que va a ser costosa y para eso sí se requieren ingresos fiscales y atraer la inversión privada, si tú le das a Chancay toda la infraestructura básica, agua, desagüe, avenidas de conexión, postas médicas, buena educación, etcétera, todo lo que se requiere realmente para potenciar esos enormes beneficios que se está abriendo Chancay es el tema y para eso se requieren recursos fiscales. Un país que en este momento está alrededor del 4% en déficit fiscal, 4% del PBI y que va a terminar lamentablemente al parecer en ese nivel o más y cuya proyección en cuanto al déficit fiscal no es buena. el próximo año tenemos un año de elecciones va a ser muy complejo denso desde el punto de vista político va a ser difícil que la economía evolucione adecuadamente el próximo año de cara a las elecciones para el 2026 entonces en ese contexto le estamos agregando un tema que reitero no es el tema prioritario cierto Víctor Andrés que se requiere una reforma laboral y tributaria hace rato que lo venimos mencionando como reformas estructurales necesarias pero con efecto horizontal que todas las actividades productivas se puedan beneficiar tanto en el tema laboral como tributario no tenemos por qué decir ahora Chancay trato especial mañana Arequipa alguna zona trato especial o que esta actividad productiva porque se me ocurre a mí cinematográfica industrial sea que sea va a tener trato especial eso no es el manejo inteligente ni bueno de la política económica y eso se cortó en los 90 la política macroeconómica tiene que ser horizontal que no es negar políticas sectoriales pero en lo que corresponde por ejemplo en este caso para potenciar los beneficios de Chancay el debate debería ser cómo canalizar los recursos necesarios para hacer para hacer que sea viable la conectividad ingreso y salida del puerto como lo mismo sucede con el aeropuerto Jorge Chávez cómo materializar este parque industrial que se ha proyectado para Ancón cómo mejorar la capacitación técnica en la zona etcétera ese es el debate esa debe ser la prioridad pero no estamos discutiendo zona económica especial con cero de impuesto a la renta y lo vamos a ir subiendo hasta 15 sigue siendo preferencial mira en realidad es un despropósito total y reitero lamento que gremios empresariales estén llevando eso hacia adelante presionando al Congreso cuando los temas en el Congreso con el poco tiempo que le queda debiera estar concentrado en otros temas de acuerdo de acuerdo ahora señor Peña Aranda ya pasando a otro tema mire Chancay ubica al Perú en medio de las grandes tensiones comerciales ¿no es cierto? el gobierno de Donald Trump va a cambiar la geopolítica mundial ¿no? radicalmente va a cambiar la geopolítica mundial y también va a cambiar de alguna manera este las relaciones comerciales ¿no? por ejemplo algunos miembros de la administración de Donald Trump están señalando de que a las exportaciones que salen de Chancay hacia los Estados Unidos se aplicaría un arancel de 60% cosas parecidas se empiezan a decir con respecto a México ¿no? porque digamos las inversiones chinas han utilizado mucho el tratado de libre comercio en México para crear una plataforma en el norte de la región ¿no? ¿cuál es su opinión sobre esta guerra comercial y cómo afectará esto a Chancay? ¿cómo observa en términos de tendencia? Mira por ahora yo lo veo como un tema probable que se pueda presentar tan pronto acceda al gobierno el presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump no olvidemos que algo similar planteó cuando le tocó ser presidente algunas de las cosas no las concretó hay algo muy importante que uno olvida y que ojalá en algún momento el Perú se pueda acercar lo fuerte lo estable que es la institucionalidad en los Estados Unidos son instituciones muy fuertes muy sólidas que no es fácil girar de un lado a otro en 180 grados con digamos por pura voluntad cierto que es que ha preocupado más que las declaraciones del propio Trump de este potencial miembro de su gabinete o de su entorno pero por ahora es una un tema que podría presentarse no descarto que si puede haber un enfrentamiento de ese tipo estoy hablando arancelario tributario con Estados Unidos y China por el tema de los de los flujos comerciales entre ellos la dinámica que ha tomado inteligentemente China para conectarse con el mundo a través de su comercio exterior para y paso con qué con inversiones como las que está haciendo en Perú yo espero que Estados Unidos se dé cuenta de que América Latina tiene que estar ya no en el patio trasero sino empezar a mirarlo creo que lo que ha pasado en Perú es una llamada de atención interesante lo que van a colocar en el puerto espacial muy interesante es una un tema que por ejemplo de llamar la atención creo que con un buen lobby que puede hacer nuestro embajador que es muy dinámico Alfredo Ferrero en los Estados Unidos llamar la atención del potencial por ejemplo de Corío en Arequipa entonces también habría que mencionar que Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con varios países de América Latina y que en la época de Trump no fue tocado y dudo que pueda fácilmente alterar un tratado de libre comercio como el Perú depende del Congreso y los republicanos que controlan ahora el Congreso claro son muy librecambistas y pro TLC con América Latina claro mira si uno se califica como libertario como pro capitalista y economía de mercado y busca un partido político que acoja esas ideas es el partido republicano obviamente Trump digamos es un personaje un poco raro en ese contexto entonces no es fácil en el mismo partido y digamos van a tener un control importante interesante en el Congreso tanto en la Cámara de Senadores como Diputados este es un grupo es un partido que es pro mercado pro capitalista entonces no es fácil no quiero descartar bien lo decías tú esta guerra comercial este debate que puede haber esta amenaza que ha abierto Estados Unidos en el caso de los anacheles con China que ha mencionado el tema de Perú por el puerto de Chancay pero por ahora lo dejo ahí lo micro con cautela pudiera ser un tema a preocupar en su momento pero paralelamente estamos tranquilos porque tenemos un tratado de libre comercio con ellos tenemos el mercado norteamericano abierto Estados Unidos a Estados Unidos exportamos parte interesante son productos manufacturados quizás a diferencia de China donde son más agroindustria por cierto entonces yo te diría Víctor Andrés que no me llega a preocupar del todo lo tengo ahí como un tema en el caso del Perú me refiero que podría pasar sin mayor impacto sin mayor efecto y más bien el tema es a nivel de estas dos potencias mundiales que abiertamente es el tema comercial pero sin duda que tenemos un tema político geopolítico detrás que es el que que es el que prima ¿no? De acuerdo de acuerdo señor Peñaranda yo le agradezco infinitamente por esta mirada que le hemos echado a este interesante debate sobre el régimen tributario en Chancay este bueno es un momento bien difícil para el país para la economía ¿no? uno siente que de todos lados el modelo intenta ser desarmado ya sea por el déficit fiscal ya sea por Petro Perú pero este tema tributario si puede ser definitorio ¿no? en términos de cambiar la lógica de los mercados en el país a mí Víctor si me permite me gustaría cerrar esta interesante conversación pidiendo a los agentes políticos a los agentes económicos que orienten el debate hacia lo que es trascendente para el Perú actualmente y de cara al 2026 acá el debate es cómo consolidar el modelo cómo mantener la estabilidad macro cómo lograr consolidar las instituciones Víctor Andrés el imperio y la ley la estabilidad jurídica la propiedad privada todo este tema de la minería ilegal lleva de fondo detrás el imperio y la ley el estado de derecho y eso nos estamos olvidando y ya en materia de reformas estructurales me hubiera gustado ver un debate sobre qué la reforma tributaria la reforma laboral horizontal o sea de cara a qué la reforma en la educación la reforma en la salud porque eso garantiza que van a haber inversiones nacionales e internacionales garantiza el incremento en la productividad y eso asegura que el Perú pueda retomar tasas de crecimiento del 5 o más por ciento que a su vez te da alivio en qué tema Víctor Andrés fiscal porque la recaudación empieza a subir si el crecimiento económico se da a tasas mayores entonces yo lamento reitero que el debate en este momento parece que el jueves el Congreso se reúne a analizar este tema de la zona económica especial que no me parece que es un tema ni de lejos trascendente y que no se requiere en lo absoluto de acuerdo bien muy agradecido señor Peñaranda seguiremos conversando como siempre lo hacemos muchas gracias un gusto bien amigos esta ha sido una nueva edición de diálogos del montonero regresamos en la siguiente edición gracias de la siguiente edición Gracias por ver el video.